Y el precandidato presidencial por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, estuvo de visita en Arauca. Habló a propósito del blindaje de los acuerdos de paz con las FARC por los próximos 12 años. En su visita a Arauca, el precandidato presidencial del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, se refirió al blindaje del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. La Corte Constitucional está atentando contra la soberanía popular y está atentando contra la democracia colombiana. No incorpora el acuerdo en el bloque de constitucionalidad, sino que le da el carácter de política de Estado pétrea, es decir, inmodificable. Para el dirigente político es absurdo que la Corte Constitucional blinde a 12 años este acuerdo. ¿Cómo se le ocurre a la Corte Constitucional decirle a Colombia que un acuerdo político entre un gobierno coyuntural y una organización armada y legal adquiere el carácter de política de Estado? ¿Y cómo se le ocurre además decirle que esa política de Estado es pétrea durante 12 años? También se le consultó sobre la división del expresidente de la República Germán Vargas Lleras y el presidente Juan Manuel Santos. Yo no me meto en matrimonios ajenos. Aquí lo importante es continuar avanzando, escoger nuestro candidato. Según Carlos Holmes Trujillo, la hoja de vida de él es la que tiene mayor experiencia para ser el presidente de Colombia. Es una hoja de vida amplia, es una experiencia integral. Es la más amplia de todas y la más integral de todas. De manera que yo diría, con el mayor respeto, por supuesto, hacia mis colegas, que la diferencia es esa. Muchos son los precandidatos que visitan Arauca y luego que pasan las elecciones es olvidada. En términos personales, yo he visitado Arauca no en condición de candidato, sino en condición de servidor público, de alcalde, con el propósito de contribuir al buen desarrollo del departamento. El dirigente político continuó su agenda en Arauca en reuniones con muchos seguidores del Partido Centro Democrático para dar a conocer su propuesta. ¡Gracias!